¿Qué es la diplomatura en adulto mayor? Nuestra calidad de vida, más de 40 años y en todos los continentes he escuchado de la misma, hoy acá empezamos un tiempo para el desarrollo de una nueva modalidad, somos más de la tercera parte de los habitantes del mundo, o sea que tenemos mucha gente por delante para decirnos, para pedirnos cosas y no tenemos mano de obra calificada. Esta diplomatura va a hacer que esa mano calificada empiece a operar. Siete millones de adultos mayores en Argentina, tenemos mucho por trabajar. Los invito a que trabajen con nuestro equipo. Gracias.